Música San José fue la primer colonia agrícola que se creó en nuestra provincia. Fue en realidad el surgimiento de una colonia, yo diría en forma circunstancial, no fue planeada la fundación. Resulta que estos inmigrantes iban para Corrientes y cuando llegaron a Buenos Aires les dijeron que el gobernador Pujol había desechado ese compromiso con los inmigrantes porque habían pasado tres años y ya estaba en otro problema. Entonces a Carlos Beck se le ocurrió hablar con el general Urquiza y justo en ese momento Urquiza tenía el problema que la ganadería había aumentado y seguía aumentando y se fomentaba siempre, pero no la agricultura. Y este país necesitaba del agro. Y la gente que venía de Europa venía a trabajar la tierra. Así que se vino con manillo al dedo el conjunto migratorio que estaba en Buenos Aires. Y Carlos Beck nos pasó. Juan Zuríguez fue el agrimensor de los terrenos. Primero fueron a Libicui, porque Urquiza les dio libertad para ubicarlo en cualquier lugar que les convenga. Pero no era apto porque eran bajos, los terrenos se inundaban. Entonces Uribe estudió este terreno acá y los trajo en barcajas hasta una calera que había donde hoy es el puerto de Colón o la ciudad de Colón. Y ahí desembarcaron y se da como fecha de desembarco el 2 de julio de 1857. En realidad el primero ellos ya estaban, pero la posesión de la tierra, es decir, el desembarco a tierra, fue el 2 de julio. Por eso esa es la fecha que nosotros tomamos como fundación de la ciudad. En cuanto llegaron, claro, fue muy sorpresivo el encuentro con estas tierras. No había establecimientos, digamos, poblacionales. El lugar más cerca era la ciudad de Concepción de Uruguay. O si no, Paysandú que tenía que cruzar el río. Entonces empezaron a fabricar sus ranchos con paja y barro. Y una vez que tuvieron donde refugiarse, empezaron a construir ladrillos y buscaron piedras, que también hay piedras, piedras moras, y formaron sus casas. Algunas al estilo, o la mayoría al estilo de Europa, pensando que caía la nieve, los techos a los aguas. Pero acá una sola vez cayó nieve, ni poca, en 1918, por ahí. Pero todos hacían altillos para tener el lugar donde habitar y abajo para poner los animales, como hacían en Europa. Pero no fue necesario. Entonces escribían a los parientes que quedaron en Europa, vengan, que acá la tierra es fértil, el clima está agradable, no hay extremos ni de calor ni de frío. Hay suficiente agua, eso es lo importante, y mucho para hacer, las tierras son fértiles, que se puede trabajar.